Vamos a pasar, vamos a pasar a nuestra sala de entrevistas en unos segundos, estamos ya conectados y conectados con María José Machado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que como lo manifestaba, es indispensable plantear el tema sobre la mesa, ser transparentes. Buenos días, te saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Buenos días, Verónica, buenos días, Jorge y a todas las personas que escuchan Huambra, un saludo cordial desde Cuenca. Muchísimas gracias y bueno, la pregunta más bien es, ¿qué significa judicializar primero a una persona y por qué el código de la niñez, la adolescencia, en este caso no considera a los niños niñas y adolescentes? Bueno, hay que partir de algunos principios. Primero que nosotros venimos históricamente de un sistema de código de menores que tenía un trasfondo tutelar de los niños, las niñas, las adolescentes, por eso mismo se llamaba código de menores. Y en 2003 ya aprobamos el código de las niñas y adolescencia y es un paso histórico importante porque transitamos hacia la doctrina de protección integral, es decir, niñas, niños y adolescentes ya son considerados sujetos, sujetas de derechos y también de protección. Entonces, cuando existen conflictos con la ley, hay que hacer algunas distinciones. Primero que niñas, niños y adolescentes son grupos de atención prioritaria. Por la situación de particular vulnerabilidad y también por las múltiples injusticias estructurales a las que la infancia está sometida, sobre todo en países tan desiguales, tan violentos como los nuestros. Entonces, existe un régimen que se aplica a los adolescentes que están en conflicto con la ley, pero tienen como su propio sistema de rehabilitación. No es que no existe para ellos una respuesta del sistema judicial o penal, sino que tienen que ser procesados por sus propios mecanismos, por mecanismos adecuados para su edad. Pero en el caso de los niños, de los niños y las niñas, sí hay inimputabilidad según nuestro código de la niñez y adolescencia, porque ellos y ellas no son responsables penalmente. Y esto tiene un sentido de protección. Primero, porque no tiene ningún sentido penalizar a un niño o niña que está en formación, que está en desarrollo, que es una persona de atención prioritaria. Y si se le encuentra en un ambiente donde se presuma la comisión de alguna infracción penal, debe ser entregado a sus representantes. Esto tiene un sentido de protección y porque, como han dicho expertos internacionales, en primer lugar, un clima como el que tenemos, donde se ha recrudecido el avance del crimen organizado, donde existe mucha inseguridad, mucha pobreza, también tengamos en cuenta que la pandemia ha desplazado prácticamente a una generación del sistema educativo. Son miles, decenas de miles de niños fuera del sistema educativo. Y las condiciones en las que se encuentran en muchos sectores de nuestro país, pero sobre todo provincias como Guayas, Esmeraldas, relegan a las niñas y a los niños al riesgo de ser captados por bandas criminales y por el propio crimen organizado. Entonces, hay que analizar este contexto y reforzar los controles del Estado desde una mirada de fortalecimiento familiar, educativo, de programas sociales, culturales, porque la cárcel no soluciona absolutamente nada. Y justamente, según testimonios recogidos por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, CDH, en su informe sobre vulneraciones de derechos humanos en 2022, habla de que niños, niñas y adolescentes estén incurriendo cada vez más en delitos penales, que responde al reclutamiento por parte de bandas narco delictivas. Y esto es una preocupación justamente para las familias ecuatorianas, sobre todo de zonas específicas, donde estas bandas están más presentes. Y de aquí, un comentario que yo no comparto para nada, pero hay que ser transparente que esto está justamente en el imaginario de la ciudadanía, que se habla de que son niños, delincuentes, sicarios, criminales, y entonces deben ser juzgados y punto. Y cómo esto finalmente va ganando espacio. Nos preocupa que este tipo de criterios vayan ganando espacio. Y a pesar de que exista el Código de Niñez y Adolescencia y otros, incluso derechos, normas internacionales que protejan a niños, niñas y adolescentes, pero vaya ganando este criterio de que la criminalidad se debe combatir con fuerza y de que las bandas están utilizando finalmente a niños, niñas y adolescentes en estos hechos. El micrófono, por favor. Esto responde a una tradición que ya existe, que es muy fuerte en nuestro país, en los países de Latinoamérica, donde se exigen las respuestas penales como primera opción, cuando por principio el derecho penal es de mínima aplicación y es de última ratio, es decir, solamente tendría que ser aplicable en los casos más graves, en las infracciones que conmuevan la paz, la seguridad social. Y tenemos como esta propensión a pedir castigos, mano dura, esta es una sociedad que precisamente la violencia que vivimos también refleja un poco de cómo hemos naturalizado esos deseos hacia el otro, hacia la otra, como si fuera una persona completamente ajena a mí. O sea, es como que la gente no tiene en mente cuando le desea la cárcel, la pena de muerte, la extracción de órganos, o sea, una persona que habría cometido algún tipo de infracción. Nunca puede pensar que esa persona puede ser ella misma, que esa persona puede ser un familiar, es decir, la cárcel, siempre es algo que se le desea al otro, a la otra. Pero tratándose de niñas y niños, esto ya es particularmente cruel, porque no hay ningún tipo de distinción ni de consideración. Creo, yo recomiendo a todas las personas para inteligenciarse más sobre este tema, la lectura del artículo que salió en GK, María Solgorja entrevistó a Mari Beló, que es una experta internacional, que es integrante del Comité de los Derechos del Niño y experta en justicia juvenil, y ella dice, no solamente porque defienda unos principios, sino porque tiene una experiencia de trabajo, de campo, de décadas, y se ha comprobado que las niñas y niños, o que los adolescentes, que son privados de su libertad en centros donde no les ofrecen garantías de rehabilitación, de reeducación, de reinserción social, simplemente perfeccionan, perfeccionan sus habilidades para cometer infracciones. Y además hay que decir algo que también es cierto, y que todos los seres humanos buscamos pertenencia y reconocimiento. Y si es un Estado como el ecuatoriano, que no ofrece a las niñas y a los niños, que no les ofrece canchas deportivas, que no les ofrece espacios culturales, que no les ofrece formación artística o una educación un poco más extendida, si el sistema de educación está desmantelado, si los servicios públicos están desmantelados, si la propia inseguridad es inaccesible en los espacios públicos para que las niñas y los niños se puedan encontrar en el juego, que es lo suyo. No es extraño que estas bandas también capturen a los niños a través de darles ese sentido de pertenencia y de reconocimiento comunitario. Entonces el crimen organizado está haciendo por muchas personas lo que el Estado, lo que las familias y lo que la sociedad no están haciendo, porque también existe este elemento de reconocimiento que se gana en la pertenencia a este tipo de organizaciones. Y es algo sumamente cruel en provincias como Esmeralda. Sabemos que las niñas, por ejemplo, están sometidas a una violencia sexual muy naturalizada desde muy pequeñas y los niños también a ser cooptados por estas bandas delictivas y esto profundiza unos estereotipos racistas y regionalistas muy fuertes contra las poblaciones afrodescendientes porque precisamente la raíz está en una discriminación estructural donde ya se desatiende a las poblaciones que son predominantemente racializadas. Entonces los resultados están ahí. Probablemente el delito se convierta en la única salida no solamente de reconocimiento social, sino también se convierte en una actividad económica. Entonces esto es mucho más profundo y de ninguna manera se soluciona sancionando a los niños, exponiendo sus imágenes, sus datos privados o afianzando este discurso social de que merecen toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso es muy grave, es un síntoma muy grave de que nuestra sociedad no comprende como una misión la protección a la infancia. Ahora, ya se levantaron, digamos, hubo una audiencia de formulación de cargos a esta pareja acusada del secuestro del día, del fin de semana acá en la ciudad de Quito, pero por ejemplo no se habla de trata de personas, no se los va a investigar por tal vez usar a los niños por fines justamente de este tema del secuestro. Entonces, ¿qué mensaje también está mandando la fiscalía? Por ejemplo, ¿cómo también tiene esta idea penal, digamos, de no señalar el uso que se está dando o se estaría dando a estos niños? Esa sí es una omisión grave. Creo que una de las principales cuestiones que se debe investigar es precisamente eso. ¿Qué está pasando con las niñas y los niños o adolescentes que son utilizados en la comisión de estos delitos? Eso es sumamente grave y creo que debería ser prioritario. Yo creo que esa invisibilización por una parte no está tratando a las niñas y los niños como sujetos de protección que merecen garantías de no ser llevados hasta estos extremos y también ampara este relato de que son criminales, delincuentes, seguramente habrá mucha gente, que yo he visto mucha gente y me sorprende, gente como no suele decir de no creer, que dice son asesinos, delincuentes, no tienen remedio, deben morir. Y esto sí es bien preocupante porque un niño y un adolescente están en una etapa formativa donde perfectamente pueden reencauzar su vida y pueden encontrar otro tipo de actividades para canalizar su energía. Pero es el Estado el que produce este tipo de fenómenos. No es solamente la pobreza, sino es una serie de discriminaciones estructurales que se van sobreponiendo. Por eso esto es un fenómeno que empezó con mucha fuerza en Centroamérica, que ahora viene acá, que estamos a tiempo de detener, pero no existen países con mejores índices de desarrollo. Por ejemplo, es una cuestión social y cultural que así como se ha construido debe ser erradicada. Claro, que además tiene un relato, un macro relato, podría un relato más amplio, por ejemplo, esto de aplaudir a políticos que vulneran los derechos humanos en otros países, la construcción de megacárceles. En fin, y de hecho, para cerrar esta conversación, es parte de una agenda política. Tú ya nos lo comentabas en una entrevista previa que la publicamos en Guambra, que esta es una agenda clara de la derecha para criminalizar a niños, niñas y adolescentes, pero no cualquiera, empobrecidos con una visión punitiva. Y esto se refuerza porque actualmente varios asamblistas buscan reformar el Código Integral Penal para permitir que niños, niñas y adolescentes sean juzgados penalmente. Estamos hablando justamente de una agenda política que busca criminalizar a sectores empobrecidos. Por supuesto que sí, es una agenda política de oposición a los derechos que tiene como varias expresiones. Está esta oposición a los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero también está la oposición hacia derechos humanos básicos. Por ejemplo, son las mismas personas o los mismos grupos de presión que piden sanciones más duras, pena de muerte, tortura o que están abogando porque se legaliza el libre porte de armas. Entonces, la baja de la edad de imputabilidad penal es parte de este combo ideológico, que es absolutamente paradójico, porque por un lado hay un escándalo social sobre el hecho de que un niño o un adolescente porte un arma, pero a la par se está pidiendo que se legalice el porte de armas. Entonces, eso va a facilitar que las armas sean accesibles para niñas y niños, cuando lo que se debe hacer al detectar que un niño o un adolescente porta un arma, es averiguar inmediatamente de dónde viene, retirarle esa arma y sancionar a la persona que se la entrega. Entonces, los mismos sectores de presión y políticos que están a favor del endurecimiento de las penas, de criminalizar a los adolescentes, de volver imputables a los niños, de que exista un libre porte de armas, son las mismas personas que están en contra de la legalización del aborto, que están en contra de las leyes que nos protegen a las mujeres de la violencia machista. Y están en contra también porque obedecen a los intereses de grupos económicos de la movilidad social y de que las clases empobrecidas tengan acceso a salud, a educación gratuita. Entonces, simplemente es algo que las clases medias y acomodadas de este país no quieren ver, ni la pobreza ni la criminalidad, que nos explotan en la cara. Entonces, hay un pensamiento de exterminio y eso es algo sumamente cruel, de encierro o de exterminio. Entonces, estamos endiosando figuras como la de Bukele, que es absolutamente contraria a una arquitectura mínima de derechos humanos que hemos logrado tener en nuestro país. Entonces, sí son cuestiones preocupantes frente a las que hay que levantar todas las alertas y establecer todos los límites del caso. Y ya para finalizar, estos dos adolescentes que finalmente fueron detenidos por la policía el día domingo, involucrados además en este secuestro, ¿qué debería hacer el Estado con ellos? Porque, claro, mucha gente se pregunta, ¿estarán y serán nuevamente libres, nuevamente volverán a delinquir? ¿Qué debería hacer el Estado? Bueno, existe, si es que ya son, si es que son niños, hemos quedado entre los niños, son absolutamente inimputables, según nuestra legislación, se les tiene que entregar a sus representantes y establecer estudios sociales, psicosociales de su situación, para ver si es que están en un entorno seguro o si se los entrega a una entidad que los pueda acoger. Pero, tratándose de adolescentes, tienen que ser incluidos en programas de los centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley, que se supone que deben ser centros de reeducación donde se aplican las medidas socioeducativas que son las aplicables en este caso. No hablamos de penas, no hablamos de sanciones, hablamos de medidas socioeducativas, aprender nuevos oficios, continuar su proceso educativo, tener una comunicación de pares, mejorar sus habilidades también para el manejo de las emociones, descubrir otro tipo de habilidades que tengan en su interior. Pero, si esos programas no funcionan nuevamente, estos centros también pueden ser centros de perfeccionamiento del crimen. Hay instancias como Tierra de Hombres, por ejemplo, que son especializadas en justicia juvenil. Sería muy interesante que se continúe esta conversación con personas expertas en la reeducación de los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la ley. Creo que es un tema del que se debe hablar más porque si no es muy fácil para la gente simplemente decir que los encierran, los encarcelen y los maten, porque esos son los discursos que estamos escuchando. De acuerdo, de acuerdo. Nuestro compromiso de continuar con esta conversación e informarnos más. Digo, hay cosas que hay que desaprender, hay cosas que hay que aprender y en un contexto de esta violencia criminal los primeros criterios, claro, van a ser más cercanos a la judicialización, a seguir precarizando incluso estos sectores que han sido empobrecidos. Bien lo decía Vero, hace un tiempo eran las personas migrantes, el justificativo de la violencia criminal. Ahora, y siempre estamos en la búsqueda, ¿no es cierto? De un enemigo. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Te agradecemos por esta conversación. Gracias por compartir aquí en Huamble. Muchísimas gracias, Vero y Jorge. Que tengan un lindo día y a las personas que nos escuchan también. Igual, muchísimas gracias. Un abrazo entonces para María José Machado. ¡Gracias!